Saludando a Rosita Guananch, presidenta de la Comisión de Cantonización de Sevilla. Doña Rosita, ¿cómo está marchando este proceso? Hay una expectativa muy grande en el pueblo de Sevilla y en el cantón por saber cómo marcha esto. Muchas gracias. Agradecerle a Expresate Morona Santiago por este espacio que nos dan para tener informado a la ciudadanía sobre los avances de los trámites de cantonización. La semana anterior nosotros tuvimos la reunión con todos los síndicos en vista de que los trámites no avanzaban. Más que nada no teníamos la respuesta concreta desde la Presidencia de la República sobre la consulta, porque ustedes saben que ya se llamó a elecciones y sin embargo no nos daban la respuesta si nuestra pregunta ya había calificado por la Corte Constitucional. En este sentido nosotros pedimos de manera documentada a la Presidencia que nos certifiquen el trámite enviado por la Corte Constitucional a la Presidencia de la República si es que se calificó con un dictamen de constitucionalidad. En este sentido nosotros hemos venido insistiendo y desde Presidencia nos habían comunicado que el documento todavía reposaba en la asesoría jurídica de Presidencia de la República. Es por ello de que nosotros recién terminamos la reunión con el señor alcalde porque él nos había dado la palabra el día sábado el 12 en la Asociación Social de Sevilla en una asamblea de síndicos de que esta semana nos sacaría la audiencia con la asesoría de la Presidencia de la República y a su vez también había la planificación establecida desde el Comaga y también del AME de recibir al Presidente de la República en la Ciudad del Puyo el 24 de este mes. Sin embargo ahora terminamos la reunión en la cual nos dice que por unos temas en altamente a nivel nacional políticas de que se suspende esa agenda y que posteriormente nos estarán comunicando y en cuanto al tema de la audiencia que estaba prevista de que igualmente nos ha comunicado de que no ha sido posible sacar esta semana si no les demos un tiempito más de unos ocho días más para hacer todo lo posible en calidad del Presidente del AME, no como el señor alcalde, sino en calidad del Presidente del AME, en vista de que ya el informe de asesoría jurídica ya estaría lista para ser enviada a la Corte Constitucional, pero previo a aquello también nosotros como comité queremos tener la certeza de que la petición de la consulta pase ya a la Corte Constitucional. Hemos dicho al señor alcalde de que es importante de que los trámites se agiliten en vista de que ya hasta el mes de agosto debería salir ya el informe. Hemos acordado, señora, con el señor alcalde, nos hemos puesto plazos de que hasta el agosto debería tenerse ya mandado la pregunta con la resolución de la Corte más del decreto presidencial, hasta agosto debería mandarse al Consejo Nacional Electoral para que se pueda insertar dentro de las papeletas que se darán en las elecciones del 2023. Claro, en febrero del 2023 son las elecciones seccionales, a más de elegir prefectos, alcaldes, concejales, miembros de juntas parroquiales, debe insertarse una papeleta en Sevilla de consulta popular, pero el tiempo está pasando, mientras tanto ustedes están inquietos. Así es, estimados, prácticamente nosotros, usted sabe que los tiempos se han venido dando desde el informe técnico que se pasó en la administración anterior, ya son un año, en marzo del 2021, se pasó este pedido para que se pase a la consulta popular. Entonces a nosotros ya nos preocupa porque realmente en un año no se ha hecho casi nada, en un año no se ha concretado absolutamente nada para poder operativizar para el tema de la consulta y el tema del proyecto de ley que debe ser pasado a la asamblea para su creación del canto. En este sentido nosotros estamos insistiendo y vamos a seguir insistiendo, y el señor alcalde sabe muy bien de que si no se van cumpliendo, la gente, no nosotros como comité, no Rosa, sino el pueblo ya está inquieto, ha dicho, vamos a las calles, vamos a exigir por el derecho de la resistencia, si tenemos que irnos a tomarnos la gobernación, nos tomamos la gobernación. Y eso son las expresiones de la gente, y no son expresiones nuestras, porque nosotros, usted sabe que como autoridades siempre va a primar el diálogo, siempre va a primar también de que como entre el gobierno y la ciudadanía, nosotros sus representantes queremos el mejor para nuestro pueblo, pero así mismo nosotros tenemos que acoger las sugerencias y la petición del pueblo, si es que así es la iniciativa del pueblo, de exigir de ese modo, si no se cumplen los plazos que nos hemos dado, pues tenemos que estar respaldando, y eso así lo hemos pedido al señor alcalde, porque el señor alcalde también es electo por un pueblo, y tiene que respaldar la petición del pueblo de Sevilla, Don Bosco. ¿Estas medidas de presión, de reclamo, para qué fecha tienen previsto en caso de que siga estancado esto? A nosotros nos había dado el señor alcalde el plazo hasta el 24, porque el 24 llegaba el presidente de la república, y pues esperábamos que ese día él se pronuncie de que la consulta va en estas elecciones, eso es lo que nosotros queríamos que el presidente se pronuncie, en vista de que los trámites ya están avanzados, pero ahora acabo de tener la reunión con el señor alcalde, indica que es posible que se postergue, porque todavía no están dadas las, la agenda como tal estaba establecido, es posible que no se dé por la situación política a nivel nacional, y también usted sabe que son circunstanciales, usted sabe que a horas de que teníamos previsto la llegada del presidente en el puente se suspendió, entonces eso es lo que nos ha dicho, nos ha pedido ocho días más de plazo para poder tener la respuesta exacta, si es que el informe jurídico y que ya está listo prácticamente en presidencia, y necesita ser enviada por el presidente de la república, en ocho días vamos a seguir insistiendo, eso es el compromiso, si ese no se da, tendremos que volver a convocar a los síndicos e informarles de que, mira, hemos avanzado, se ha pasado el informe a la corte constitucional, o no se ha pasado y la ciudadanía tomará las decisiones, porque prácticamente a mí también me dejaron con ese cargo, de que te les tenga informado, si es que ha pasado o no ha pasado, y la ciudadanía tomará su decisión. Amigos, entonces se vislumbran manifestaciones, reclamos, medidas de presión, de hecho, que no son necesarias si es que nuestras autoridades, especialmente del Poder Ejecutivo, empujan este anhelo que tiene el pueblo de Sevilla, Don Bosco, esperamos que no se llegue a aquello, pero estaremos atentos, gracias Doña Rosita, sus palabras finales. Gracias, agradecerles una vez más, y pedirles que estemos pendientes y atentos, cómo va avanzando este tema de cantonización, y estimados síndicos y poblaciones de Sevilla, los vamos a estar convocando, de acuerdo al avance del proyecto que tengamos, muchas gracias. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. Morona, Santiago.